68 68 fue el año en un rancho de Galeana El día 13 de junio la judicial de Tijuana Un reporte recibieron un día antes en la mañana Que en ese rancho del Tokio traficaban marihuana Judiciales federales en la lista ya traía A Genaro y a Constancio que ahí una carga tenía Genaro y Constancio Luna al comprador esperaba Llegaron los federales ya denunciados estaba Aprendieron a Genaro y al momento lo esposaron Constancio no se dejó y a balas dos se agarraron Descargas de metralleta a Constancio le tiraba Él con su 45 calmado les contestaba Decía el jefe federal Constancio es hombre valiente A tanta metralladora Él solo les hizo frente Cuando Constancio se fue Ya que libre lo dejaron Se encontraron Se encontraron a José Y al momento lo mataron Judiciales federales Si no me tienen recelo Me llamo Constancio Luna Y vivo en Montemorelo